A raíz de la necesidad de encontrar en un solo lugar la oferta cultural del Estado y apoyar a la comunidad creativa en la promoción de su trabajo, surge una cartelera unificada que estará disponible en las diferentes plataformas, llamada Yucatán Presente, la cual se actualizará semanalmente. La titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, anunció que en esta vía de comunicación se exhibirán diferentes oportunidades de espectáculos, actividades en museos y de patrimonios auspiciadas tanto por la propia dependencia como por compañías independientes o realizadas por las otras cinco demarcaciones. Dicho programa se publicará de lunes a viernes a través de Facebook, Twitter e Instagram, además que tendrá emisiones de radio, todas las menciones con el nombre Yucatán Presenta. Notivision.